Y los comunales del municipio de Arauca denunciaron que los cuatro concejales de la Comisión Primera están buscando intereses personales y no los beneficios de la comunidad. Tienen 57 mil millones de pesos estancados por la falta de voluntad. Líderes comunales, presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en general se encuentran indignados por la actitud de cuatro concejales que integran la Comisión Primera del Consejo Municipal por la tomadera de pelo para el estudio del proyecto del Superavi. Hemos venido monitoreando y haciéndole un seguimiento a este periodo de sesiones del Consejo, precisamente porque estamos interesados en la aprobación del Superavi, pero hemos encontrado de verdad que hay apatía, que no hay la disposición y la voluntad por parte de los corporados que integran esta comisión. Para nosotros es supremamente importante que se aprueben esos recursos, porque esos recursos se necesitan porque hay muchos proyectos a los cuales la comunidad ya tiene la esperanza de que se ejecuten. Y entonces este problema que se está presentando en el Consejo, digamos en esta comisión, nos está perjudicando. Y le hacemos un llamado a los señores de la comisión que no dejen pasar el periodo de las sesiones ordinarias, hundiendo este proyecto de Superavi y luego venir aquí a correr y hacer cosas mal hechas a través de un periodo de sesiones extraordinarias. La comunidad del municipio de Arauca le tiene la lupa a estos cuatro concejales de la comisión primera. La comunidad como tal está expectante, ellos tienen que contar con eso, de que nosotros como comunidad le tenemos la vista, le tenemos el ojo puesto a que de ello depende que tengamos éxito en el nuevo desarrollo de los proyectos que se tienen. Por eso nosotros asistimos a estas sesiones, pero no vemos nada de que ellos le den solución. Al parecer los cuatro concejales estarían detrás de intereses personales y no a favor de los beneficios de la comunidad. La verdad es que yo sí creo que en ese sentido priman los intereses personales de cuatro personas que son integrantes del consejo, que la comunidad como tal los eligió a través del voto popular, por voluntad de la comunidad, que deberían responderle a la comunidad de una manera, sí, ecuánime, que tengan de verdad consideración y respeto por la comunidad, por los que los eligieron. Entonces nosotros vemos que ese comportamiento amañado de no asistir a las sesiones, de faltar, de hacer cosas que son inconcebibles para la comunidad, pues está perjudicando a la comunidad, pero yo creo que ellos van a salir más perjudicados porque la comunidad tendrá que tomar cártas en el asunto y denunciar estas falencias que se están presentando. Los concejales Santiago Díaz, Fernando Corce, Andrés Carvajal y Dani Linares tienen estancados 57 mil millones de pesos en la Comisión Primera. Es que 57 mil millones, que es lo que es el valor de Superávit, nos soluciona muchísimos problemas. Mire, yo le cuento a usted, Carlos, es que en un municipio como el nuestro, donde ya no hay circulante, no hay oportunidad de empleo, no hay de verdad cómo hacer para que los habitantes, algunos consigan su medio vivendi, su vida como tal, que depende de la administración, porque es que Arauca para nadie es un secreto que las administraciones son las que generan aquí empleo y movimiento económico. Entonces, si paran, por ejemplo, una inversión de 57 mil millones de pesos, paran proyectos, paran obras, paran empleos, o sea, paran, hacen un daño. Entonces, los señores concejales, yo no sé a qué juegan. De verdad que a mí me parece que eso es un, digamos, un procedimiento, una actitud de irresponsabilidad con nosotros, con la comunidad. Nosotros sí estamos expectantes para que esa plata se pueda ejecutar en este periodo. Y he escuchado, lamentablemente, a concejales como el señor Díaz decir que no, que eso no importa nada si se pasa este rubro, esta plata para el próximo gobierno. Es una irresponsabilidad con nosotros, con la comunidad. La comunidad sigue insistiendo que a estos cuatro concejales hay que castigarlos en las próximas elecciones regionales.